Duele recordar las palabras falsas o promesas de aquel día cuando acurrucada entre mis brazos tú me decías que antes que tu amor primero el mar se secaría. Duele recordar las palabras falsas o promesas de aquel día cuando acurrucada entre mis brazos tú me decías que antes que tu amor primero el mar se secaría. Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal que no viene del mar, que no viene del mar ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo son lágrimas, son lágrimas frente al mar Vuelvo a recordar las palabras falsas, las promesas de aquel día cuando acurrucada entre mis brazos tú me decías que antes que tu amor primero el mar se secaría. Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal que no viene del mar. Que no viene del mar, que no viene del mar ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas frente al mar Son lágrimas, son lágrimas frente al mar